Resumen de noticias, NTV Flash Verano cultural en Malvinas, Argentina Las familias se dieron cita en la Plaza Bullard de Granburg para disfrutar de shows en vivo, bailes, juegos didácticos y talleres culturales Nueva posta del SAME en Pilar El municipio de Pilar puso en funcionamiento una nueva base operativa del sistema de emergencia SAME La posta está ubicada en el kilómetro 52 de la Panamericana y permitirá que las ambulancias acorten sus tiempos de llegada ante emergencias destacadas en Pilar, Derqui y Villa Rosa Bueno, estamos escuchando el proyecto que está llevando a cabo la doctora Paz en este kilómetro 52 donde está proyectada hacer la maternidad donde quedó el proyecto del viejo hospital y bueno, en este lugar importantísimo, acceso para casi todos los puntos de Pilar poder hacer acá esta posta las ambulancias del SAME y bueno, donde acá quede a futuro el personal que maneje las ambulancias, los médicos El proyecto surgió a partir de que queríamos unificar lo del COME y la suspensión de la tercerización y que todas las ambulancias sean nuestras así que necesitábamos buscar una posta acá en Pilar para que queden acá dos o cuatro ambulancias de acuerdo a lo que planifiquemos y que queden acá estacionadas para atender, como dijo Claudia, todo lo que es Pilar y tener cerca y pronta respuesta Con respecto a lo que es la licitación, el 28 de febrero caducaría así que ya quedarían todas nuestras ambulancias a pleno con las que tenemos 10 del SAME, que tendríamos que terminar de funcionalizar con todo el recurso humano la que tenemos de presupuesto participativo de Villa Rosa y las dos de alta complejidad que tenemos totalmente equipadas Va a ser una muy buena alternativa para que los vecinos se enteren y estén al tanto también de que el SAME está en Pilar que durante muchísimos años alquilamos ambulancias y que hoy no solo contamos con más ambulancias, sino con más médicos y en una estrategia de localización donde quede equidistante el servicio de la salud para todos los vecinos Escobar festejó el Día de los Enamorados El municipio organizó actividades en distintos puntos del distrito donde se acercaron más de 2.000 enamorados a celebrar el Día de San Valentín junto a la Orquesta Municipal que ofreció un repertorio de clásicos románticos Pronóstico extendido del tiempo La semana se despidió con buen tiempo y una máxima de 32 grados Para el fin de semana se espera a que continúen las buenas condiciones y las máximas probables irán entre 32 a 34 grados Datos extraídos de Guadar.com Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Backus ¡Gracias!